Juventud Esperanza Democrática presenta Nueva Generación Política, espacio de podcast para toda la juventud. Cada sábado de 11 de la mañana a 12 del mediodía en vivo y en exclusiva por Radio Real, la emisora del Pueblo. Frecuencia 1310 AM. Nueva Generación Política. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos una vez más a este subespacio Nueva Generación Política, como caba sábado, leada aquí en nuestro espacio de Radio Real Frecuencia 1310 AM. Como siempre, les saluda Aníbal Herrera, director y conductor de este espacio que ya por varias semanas hemos tenido acá, conociendo diversos invitados, candidatos, personalidades de este Partido Esperanza Democrática, Partido Nuevo. Ya de aquí en ocho, de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de la próxima semana. Hoy en la conducción me acompaña Eduardo Soñé, quien es el secretario general de la Juventud de Esperanza Democrática. Eduardo, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos, vamos a proceder entonces. Tenemos como invitados acá a, bueno, son dos personas. Siempre este partido se caracteriza por hablar de la diáspora, la diáspora dominicana. Pero sin embargo, quizás cuando los dominicanos pensamos en diáspora, pensamos en los que están quizás en Nueva York, en Estados Unidos, en Boston, en general, siempre pensamos los que están para los países, como le llamamos nosotros. Pero hay personas que no se dan cuenta de que la diáspora va mucho más allá de eso, que en cada rincón del mundo, sin temor a equivocarme, hay un dominicano presente. Y parte de esa diáspora pujante también se concentra en lo que tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe, lo que componen las islas, Sudamérica y demás. Y específicamente tenemos dos invitados de lujo hoy aquí en el espacio, que son parte de lo que es la diáspora dominicana, específicamente en Chile. Que son Carlos García, quien fue formalmente presidente de incluso del Partido Esperanza Democrática allá en Chile. Y tenemos a Anthony Batista Soler, que es presidente de la Juventud por allá, por Chile. Cuéntenme, ¿cómo se sienten, Carlos? Adelante. Buenos días, darte las gracias por la invitación a Eduardo y a ti, Aníbal. Gracias además a toda la audiencia que les escucha a través de Radio Real 1310 AM. Además de los amigos que pueden ver la transmisión a través de Facebook. Como bien decía Aníbal, nosotros hemos venido realizando un trabajo arduo de muchos años, desde Santiago de Chile, en el Cono Sur. Un trabajo arduo que se ha extendido más allá de las fronteras del propio Chile, trabajando en apoyo al partido a nivel internacional, dirigiendo el equipo de influencers a nivel internacional. Y seguimos trabajando también en apoyo al departamento de prensa, con ciertas notas de prensa, en coordinación con los demás países del Cono Sur, donde también se ejerce el derecho al voto. Y bueno, vamos a estar participando acá en el día de hoy, también pues, compartiendo con ustedes los trabajos que hemos venido realizando. Ahora le paso con nuestro hermano y amigo, Anthony. Anthony, cuéntame, ¿cómo te sientes? Muy buenos días, ¿cómo estás Eduardo? ¿Cómo estás Aníbal? Usted sabe, estamos por aquí, estamos aquí como representantes, presidentes de la juventud allá en la diápora de Chile. Estamos ahora mismo, estamos acá en Santo Domingo, en la República Dominicana, pero siempre estamos con enlaces de allá del país, de Chile, y siempre pendientes a los jóvenes y la cosa que, de la juventud de allá, el desarrollo de ellos. Y así ya ustedes saben, ahí que estamos. Qué bueno, qué bueno. Cuéntenme, entonces, ambos actualmente están recibiendo acá, por lo menos de cara ahora a las elecciones. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? No sé si tenían mucho antes de eso, que no visitaban o se quedaban regularmente en el país. Pero básicamente una pregunta abierta, ¿cómo observan o cómo han vivido ustedes, cada uno, el panorama político del país al llegar aquí ya a vivirlo en carne propia? ¿Cómo le dan a hablar? ¿Carlos Barrillo? Pues que quieras, que quieras, tú conversas todo bien. Usted tiene la gente la más política. Bueno, la verdad que nosotros nos hemos mantenido visitando el país periódicamente, prácticamente todos los años, y hemos estado vinculados directamente a los trabajos importantes que realiza el partido, en un proceso relevante de construcción de las bases, de una estructura sólida para poder enfrentar a este sistema político clientelista que tenemos en República Dominicana, que es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos que saber afrontar, eliminar ese clientelismo de oferta y de demanda que prácticamente se ha convertido en algo cultural. Nosotros estamos marcando pautas importantes, históricas, porque estamos haciendo lo que los demás no están haciendo. Es decir, que nosotros estamos dando un giro de 180 grados a la forma en que se pone en práctica la política. Estamos haciendo un trabajo arduo, con muy pocos recursos económicos, y más bien con esa gran voluntad, ese deseo intrínseco de los dominicanos, de cambiar, de recuperar nuestra patria, de transformar la forma en que se hacen las cosas acá en el país. Nosotros, además, entendemos que ha sido efectivo la forma en que estamos procediendo, porque se evidencia en números ya, en cuentas mezquinas, nos están dando ya el lugar que nos toca. Y eso para nosotros es una evidencia de que lo estamos haciendo bien, de que estamos creciendo, y que el dominicano está despertando de ese clientelismo, de ese dame lo mío, para yo ejercer el voto. Y por eso estamos teniendo tantos delegados de forma voluntaria, simplemente porque tienen ese deseo, esa necesidad de recuperar lo que nos han robado los políticos corruptos durante tantos años. Eso es así. Y agregando un poquito en el tema de los delegados, que gran parte de la circunstancia en que nos ha tocado vivir es que al ser un sistema clientelar, hay que mandar un mensaje fuerte de inicio ya para desmontar eso. No es lo ideal, pero si vamos a suponer, tenemos el escenario donde, por ejemplo, algunos de los candidatos pagan delegados, pues siempre el oficialismo va a venir como menor postorio. Pero no tiene realmente una garantía. Por eso es que el mensaje general es que deben ser personas comprometidas con la patria. Y lo hemos tenido así. Estamos bendecidos ya cerca de 5 mil delegados en apenas un par de semanas, apenas antes de completar el mes. Y han sido personas que han dicho eso. Yo no quiero que ustedes me paguen nada. Sencillamente que me garanticen la devolución de mi patria, que podamos tener la república que merecemos. ¿Algo que agregar, Antony? Nosotros estamos bien, estamos bien, Aníbal. Nosotros estamos bien. Lo que tenemos que tratar es que ya olvidemos ese tema de los 500 pesos, el pica-pollo, la gente, el gobierno de oposición ofreciéndole dinero a las personas. Ya deberíamos ser un país democráticamente, que las personas salgan a votar sin tener que comprarle su voto. ¿Entiendes? Entonces las personas ya lo que tienen que tener es por lo menos un poco de dignidad y votar sin tener que vender su voto para que mañana a las consecuencias salgan a gritar a la calle que el país está malo. Pero ¿cómo si está malo? Si tú eliges una persona que te da mil pesos y ya tú tienes cuatro años para vivir de carencia con esa persona. Entonces ya nosotros tenemos el candidato preferido, que tenemos a Roque Payay, el cobrador, el hombre que viene a transformar la patria y que vamos a luchar por nuestro país. Y a esos dominicanos que están en la diáspora, así como nos encontramos nosotros acá, queremos que también regresen a vivir en su tierra natal, la que lo vio nacer. Entonces ya usted sabe, Aníbal, cómo es que estamos viviendo así aquí y echando el pleito a que Roque sea el próximo presidente de la República, por la bendición de Dios y con todo el equipo que vamos a trabajar para que él lo sea. Que ya estamos marcando bien, ya tú sales por la calle a recorrer y donde quiera se habla de Roque. Los medios tradicionales y las redes y se habla de que ese fenómeno Roque Payá ha salido inmensamente un destructor a las cosas ya que vienen pasando las elecciones que vienen ahora el 19 de mayo, que se van allá a celebrar. Y queremos que esa persona por allá, por la diáspora, aquí, los que estamos acá en el país, demos ese voto de confianza a ese gran hombre que viene a transformar nuestra patria. Y tú sabes, Aníbal, aquí estamos aquí echando el pleito. Roque es presidente en el 2024. Eso es así, eso es así. Y ya conociendo sus funciones dentro del partido, viviendo allá en Chile, ¿cómo se enteran de Rampis? ¿Cómo saben del Partido Esperanza Democrática? ¿Cómo se enteran? Oh, yo me integré en el Partido Esperanza Democrática. Que allá yo venía siguiendo el tema del partido, que hace muchos años por las redes sociales, desde cuando Rampi estaba participando en el partido del PIB, el PDI. Y como vi a las elecciones pasadas, que lo truquearon, le jugaron sucio, y vimos la dinámica del hombre, entonces ya lo veníamos siguiendo. Entonces cuando se formó la otra elección acá, las elecciones que van a próximos a celebrarse, entonces lo seguimos por las redes, me comuniqué por la página con Miguel Alcántara, me pasó hacia Rubel, y cuando ya estábamos en una dinámica, me encontré con mi amigo Carlos García, que siempre me llevaba una amistad de buena, allá en Santiago de Chile, siempre junto, colaborando con la diápora, con la juventud y con las cosas. Y Carlos me habló y me dijo, yo le dije, sí, tengo conocimiento, me vamos a fortalecer esto. Me dijo, vamos a reunirnos, nos reunimos. Me dijo, yo te necesito aquí como presidente de la juventud, porque tú eres un joven muy social aquí. Entonces ahí comenzamos la dinámica, comenzamos a trabajar, comenzamos ahí. Y hasta aquí estamos aquí ahora, y ya tú sabes. Eso es así, bueno, nosotros teníamos ya la necesidad, hace muchos años, de buscar una nueva alternativa, algo distinto a las ofertas políticas que veníamos teniendo desde el 96, cuando sale Joaquín Malaguer del poder y entra el doctor Leónel Fernández. Entonces nosotros, que veníamos ya experimentando prácticamente el más de lo mismo, teníamos esa necesidad, reitero, y comenzamos a investigar cuáles eran los candidatos que no eran los tradicionales, por lo que nosotros pudiéramos quizá poner una esperanza e inspirarnos para poder apoyar, sin ser políticos y sin nunca haber participado de los procesos políticos, solamente ejerciendo el voto cuando nos correspondía como un derecho ciudadano. Analizamos varias propuestas, y dentro de ellas la que más nos llamó la atención fue el discurso de Ramfis, un discurso arrollador, un discurso genuino, auténtico, veraz, con esa ausencia de oferta, de ese clientelismo de oferta, de nombramiento, de negociar, sino más bien de rescatar la patria. Pues a finales del 2016, le decía a Eduardo, cuando entré a la cabina, oye, me trajo recuerdo de esta cabina. En ese tiempo estaba yo en Santiago de Chile, en la Radio Villavista 106.1 FM. Y entonces, en ese tiempo, pues tuvimos contacto con William Lora, nuestro amigo William Lora, a quien enviamos un afectuoso saludo, uno de los fundadores del partido. Y bueno, desde esa fecha nos acercamos, y hasta el día de hoy no nos hemos doblado ni para amarrarnos los cordones, como decimos. Y estamos trabajando con esa convicción de que esta es la opción genuina, auténtica, auténtica, por la que los dominicanos, de corazón, los dominicanos que les interesa, como decía nuestro hermano Anthony, regresar a su patria, donde no somos extranjeros, donde está nuestra familia, donde está nuestra cultura. Porque yo te voy a decir una cosa, Aníbal y Eduardo, los dominicanos que se van fuera del país se convierten al final en los más patriotas. Gente que nunca se ha puesto una gorra con la bandera dominicana, cuando se va, comienza a extrañar todo lo que era, todo lo que vivía. Inmediatamente uno sale del país, ya el sueño inmediato, próximo, es regresar. Así es. Ese es el sentimiento en general del dominicano. La inmenza mayoría. Y es parte de quizá no se valora lo que se tiene hasta que se pierde, pero es así, es así naturalmente. Pero entonces cuéntenme la realidad de la diáspora en Chile. ¿Cómo vive el dominicano en Chile? El otro día salió un reportaje de que Latinoamérica es el país que más dominicanos tiene. O sea, ¿cómo es esa realidad en cuanto a los empleos, las oportunidades? ¿Realmente el que se va del país consigue mejor vida allá? Siempre nosotros tenemos la perspectiva de Estados Unidos, como decimos. La famosa vuelta por México, que eso es lo que aquí siempre viven aspirando a los que quieren emigrar. Pero tenemos esa otra perspectiva. ¿Cómo es la realidad del dominicano en Chile? Hay de todo. Fíjate, Santiago de Chile es una ciudad cosmopólica. Chile ha tenido un crecimiento en cuanto a materia migratoria importantísimo en estos últimos 12 años, un poco más de una década. Y la República Dominicana estaba en el top 10 de los países en cuanto a participación de personas inmigrantes en todo el territorio nacional. Considerando que evidentemente la capital, Santiago, es donde más inmigrantes hay, aproximadamente un 62% de los inmigrantes viven y residen en la capital, en Santiago de Chile, según los indicadores de INE, el Instituto Nacional de Estadística de Chile. La República Dominicana ha ocupado el puesto número 9, número 10 de todos los países. Hoy día hemos sido desplazados de ese top 10. La verdad es que hoy día, con la inmensa cantidad de venezolanos que han llegado, inclusive han desplazado a los peruanos que ocupaban el primer lugar. La República Dominicana está actualmente entre el lugar 10 y 11. Son muchos los países que tienen una cantidad importante de extranjeros allá. Y estamos hablando de Perú, que está muy por encima de la comunidad dominicana. Son aproximadamente, según las estadísticas de nuestra propia embajada y las autoridades, unos 25 mil dominicanos. Nosotros estimamos que debe ser un número aproximadamente entre 40 y 41 mil dominicanos por el relevante número de ingresos clandestinos. Es decir, por fronteras en espacios no autorizados. En espacios no autorizados. Exactamente. En espacios no habilitados, por donde han ingresado una cantidad importante de dominicanos. Pero está muy por encima la inmigración de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, que aproximadamente se habla de 1.5 millones de venezolanos. Imagínense, comparada con nosotros, que son unos 25 o 40 mil, no es tanto. Así que la relevancia realmente no es tanto. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, los dominicanos en Chile normalmente se dedican, por lo menos los varones, los masculinos, al sector de la peluquería y la construcción. Es donde más plazas ha habido para los dominicanos. Y con respecto a las féminas, a nuestras damas, en una inmensa mayoría, además de las peluquerías, los salones de belleza. También, pues, los servicios domésticos, que allá comúnmente se le llama puerta adentro o puerta afuera, que es el servicio que ofrecen en las casas de las personas ya de clase media hacia arriba. Esa es la realidad que Carlos le está explicando a las que viven los dominicanos allá en la diácora. Los dominicanos allá se catalogan como nosotros, la mayoría como dominicanos. Tú sabes que habemos buenos, habemos malos, como todos, pero todos no podemos entrar en el mismo saco. También tenemos que trabajar bien desde adentro allá, porque la juventud, en este mismo gobierno de oposición, la juventud no tiene ese fortalecimiento de los jóvenes que salen a buscar, como tú decías ahorita, una mejor vida. Que a veces, eso es lo que pensábamos, que salimos a buscar una mejor vida y cuando viene a ver allá estamos pasando cosas peores que aquí. Entonces, lo que queremos es que pongamos mucho asunto en el tema de la diáspora, de muchos dominicanos en Latinoamérica. Como nosotros todavía no conocemos para acá lo que es Estados Unidos y todo eso, pero en el tema de Latinoamérica y Chile, la juventud prácticamente está olvidada. La juventud no tiene la carencia, las cosas necesitan. Un ejemplo, todavía el deporte que nosotros usamos acá no ha llegado tan importante allá. Se está viendo el béisbol por la llegada de los venezolanos, el básquetbol se está viendo por la llegada de quizá de otras nacionalidades, pero tú sabes que es el deporte que más nosotros usamos, el béisbol, el balonceto. Sí, sí. Allá hay mucho fútbol realmente. Exacto. Entonces allá lo que se llama el fútbol y nosotros no somos fanáticos casi del fútbol, sino del béisbol y del balonceto. Entonces, allá prácticamente la juventud está olvidada por esa parte, no se le da esa cultura que hay que dar, se le ha inculcado ese deporte que nosotros entramos porque todavía no ha llegado por los gobiernos igual que no se han preocupado porque hay personas que están cumpliendo un rol que no lo están cumpliendo, que prácticamente están ahí por estar ahí. No están cumpliendo el trabajo desde cerca por la juventud. Entonces, por eso hay jóvenes que tú lo has escuchado, que han salido en cosas malas, que han pasado allá por el tema de que no están muy de cerca. Entonces, nosotros estamos trabajando, pero recuérdate que podemos trabajar por la juventud, pero cuando no estamos en un gobierno para entregarle los recursos que ellos necesitan, por eso pasan las cosas. Entonces, vamos a esperar que próximamente seamos gobiernos para ayudar esa juventud tan bonita que hay allá, que hay muchos jóvenes y muchas madres que han traído hijos nuevos, que son chilenos, pero también son dominicanos y necesitan tener su cultura y son jóvenes. Eso es el futuro mañana de nuestro país, que a pesar de que sean de la diácora, pero siempre los dominicanos les inculcamos nuestra sangre, nuestro partidismo, nuestra cultura. Entonces, ya tú sabes, Anil, por ahí es que estamos andando. Sí, pensándolo bien en Chile, es como que no me imagino jugando ese país béisbol. Claro, allá se juega mucho béisbol. No solo cuando llegaron los venezolanos. Nosotros hace muchos años, nosotros fundamos allá la Sociedad de Dominicanos en Chile. Ok. Nosotros fundamos una organización con reconocimiento jurídico ante las autoridades chilenas y hemos apoyado el béisbol. Se han celebrado diversos campeonatos de béisbol, donde inclusive República Dominicana ha ganado. Ha ganado varios de esos campeonatos. Hoy día hay solamente un equipo de béisbol representando al país. En algún momento hubieron dos. Actualmente la inmensa mayoría de los equipos de béisbol son de Venezuela, evidentemente por el gran número de venezolanos. Sí, sí. Pero hay equipos inclusive de Corea, hay un equipo de Cuba también. Ok. Y se hacen torneos importantes en el estadio nacional. Prácticamente... El chileno chileno es quien nos juega. El chileno no juega mucho béisbol, pero ya también están incursionando. Y respecto al béisbol, sí también ellos juegan mucho béisbol. De hecho han participado y han quedado muy bien posicionados en los torneos latinoamericanos. Pero hay que reconocer que no es lo mismo. Nuestro deporte nacional es el béisbol. Y el deporte nacional de Chile es el fútbol, con grandes atletas en esa área. Aquí está creciendo mucho el fútbol. Sí, desde luego. Están trabajando, están trabajando para inculcar el fútbol ahora. Un tema que vi en el Olímpico. Sí, sí. No sé si es que van a patrocinar un equipo. Hay un torneo, hay un torneo de la FIFA que viene para acá, del femenino sub-17. Y han habido un par de torneos. Estamos creciendo en el fútbol. Le falta todavía un poquito de infraestructura, estadios con condiciones y demás, pero hemos ganado con provecho importante. Claro. Y habiendo vivido tanto tiempo fuera del país, específicamente en Chile, ¿cuál sería la razón por la que un dominicano que vive fuera volviera a su parte? O sea, alguna idea, sugerencia, propuesta. Desde luego, lo que dice Aníbal, el dominicano que se va, en su inmensa mayoría, quiere regresar. Yo te voy a decir algo, aprovechando la pregunta que haces. Nosotros somos casi tres millones, uno de los países a nivel per cápita, con mayor número de nacionales fuera de su territorio. Si bien sabemos que prácticamente en todas partes del mundo, donde hay una persona que nace en una isla, siempre tiene ese sueño de ir más allá. Pero nosotros tenemos un elemento que no podemos dejar de lado, que es ese fenómeno del Dominican York, la década de los 80, que fue, digamos, el peak. Los tenis que llegaban aquí, con cadenas, con autos, con ropa muy bonita. Los tenis de lucecitas. Sí, los tenis de luces. Entonces, todo eso generó un impacto en la sociedad dominicana, de que esa es una muy buena vida, de que allá están los rascacielos, y de que allá está el sueño americano. El sueño americano es un sueño que se puede realizar tanto en tu propio país, como en cualquier otro país. Si vemos hay dominicanos que hay que traerlos con vuelos de allá afuera, hay otros que han prosperado, no importa en el país que estén. Nosotros, allá en Chile, estuvimos viviendo muy cómodos, gracias a Dios, pero también vimos muchos dominicanos y otros inmigrantes, viviendo de forma sin nada, en habitaciones tres por tres, durmiendo cuatro y cinco personas, y mal pasando. De hecho, desde la sociedad dominicana en Chile, fomentamos viajes humanos, humanitarios, para atraer muchos dominicanos parados en Chile, no solo en el tema de la pandemia, sino que mucho antes de eso, además de participar en procesos que le pueden otorgar documentos, que muchas veces los dominicanos, por ignorancia, o por simplemente rebeldía, se van por las vías a no correr. Hay gente que se va por la Vuelta de México y nunca ha pedido una visa, y sabiendo que quizá va y la pide y se la dan, pero dicen, no, voy a gastar 100 mil, 200, 300 mil, medio millón de pesos, para irme arriesgando mi vida. Entonces, siempre le hacemos un llamado a los dominicanos, agoten todas las vías pertinentes si usted quiere salir del país. Pero sí, le digo una cosa, aquí se puede lograr muchas cosas independientemente de que hay carencias de oportunidades, que eso es justamente lo que perseguimos a través de esta plataforma política, de que haya equidad, de que haya justicia, de que los dominicanos no tengan necesidad de irse, y de los que sí han ido puedan regresar. Nosotros queremos hacer un llamado a los dominicanos, en este momento, en el padrón de la diáspora, de esa dispersión de dominicanos por el mundo. No solo los de Estados Unidos y Canadá, los de Europa, Latinoamérica y las islas, que son 863 mil y tantos dominicanos que están empadronados. Que eso es un poquito más de un 10% del mundo, del mundo de electores, que son 8 millones 145 mil dominicanos los que pueden participar del proceso de elección ahora de mayo. A esos dominicanos que están en la diáspora, si usted quiere tener realmente la oportunidad de poder regresar a su país, a vivir dignamente, a no tener miedo de salir a la calle, de usted saber que las calles van a estar señalizadas y no llenas de hoyos, que van a estar iluminadas, que no va a haber un delincuente que le va a arrebatar la vida o le va a quitar lo suyo, lo que tanto esfuerzo le ha costado. Usted tiene que tomar ahora la decisión oportuna y sabia de votar por Roque Espaillat y no por el MAS de lo mismo, que ya sabemos quiénes son, partidos que se han fraccionado, que han cambiado de nombre, pero que son al final las mismas personas que nos han engañado durante tantas décadas. Entonces, el dominicano que está afuera, ese dominicano que son casi 3 millones, tiene ahora la oportunidad de ejercer el voto, un voto de respeto, de conciencia. Vote por esa transformación a la patria, que la representa el Partido de Esperanza Democrática, con el presidente del partido, Ramfis, Domínguez Trujillo, y nuestro candidato presidencial y vicepresidencial, los doctores Roque Payá y el doctor Fadul, un hombre altruista por naturaleza, que de verdad tiene siempre mi diferencia. Doctor de Río. Así es, ambos, ambos los son. Y reiteradas veces en varios espacios, en la pasada semana, yo he hecho hincapié sobre el hecho de que tanto PLD, PRM, PRD, PUCU, son los mismos. O sea, vienen ambos de la misma base, la misma formación política, incluso, que es en base a ese sistema político desigual que hoy tenemos. Y es por eso que realmente nunca ha habido una real oposición. Pero sí concuerdo 100% contigo en el hecho de que para esta ocasión ya no podemos decir, no nos luce decir para nada, que la votación debe ser por el menos malo. Porque no hay un menos malo. Ahora, verdaderamente, hay una opción por la cual votar. Definitivamente. Y es el doctor Roque Payá. Exacto. Es una persona que aborda realmente los problemas neurálgicos que se deben resolver acá en la República Dominicana, con medidas realistas, sin mucho palabreo, y como bien él dice, pasando del cerebro al músculo y de la saliva a la acción. No, y hacer un llamado a esas personas allá, a esas juventudes que están en Chile, que esta es la oportunidad de oro que tenemos. ¿Entiendes? Esta es la oportunidad de oro que tenemos este 19 de mayo, dirigirse al centro de votaciones y votar 32. Ahí va la próxima pregunta. El sistema de votación, la Junta Electoral en Chile, ¿cómo se ha manejado a la hora de que ustedes necesitan soporte? Están ahí. Quizás no era así anteriormente. ¿Cómo ha sido esa experiencia a la hora de votar? ¿Y cuántos centros de votaciones? No sé si manejan ese dato. Ahora mismo no estamos manejando ese dato por estas elecciones. Como te explico ahora, nosotros nos encontramos acá. Por ahí hay una persona que se llama Víctor, que es que Carlos dejó encargado prácticamente en el partido, y es el que se está ocupando de todo eso. Y se está hablando con él para mantener las formaciones ahora, para el tema de los centros de votaciones. No sé, antes que siempre... Sí, allá en Santiago de Chile, tenemos un punto por tradición donde se puede votar. Hasta este minuto se ha estado peleando para ver si se pueden habilitar dos puntos más, ya que el país es muy extenso. Estamos hablando de más de 4.700 kilómetros. Sí, sí, sí. Hay una comunidad importante. Es trechito, pero es bien largo. Sí. Hay una comunidad bien grande en el norte de Chile, específicamente en la tercera región, en la ciudad de Antofagasta. Había muchos dominicanos en la región de Valparaíso. Pero la región de Valparaíso colinda con la octava región, perdón, con la séptima región. Y entonces los dominicanos se pueden desplazar con facilidad. Valparaíso es donde está Viña del Mar. Prácticamente llega de costa a la cordillera, desde la costa hasta la frontera natural, que es la cordillera de Los Ángeles. Pero los dominicanos estamos hablando de 120 kilómetros aproximadamente. Se pueden desplazar sin mucha dificultad desde Valparaíso, donde vive una gran cantidad de dominicanos, a Santiago. Bueno, me está llamando el presidente de Chile. Parece que esté en sintonía del programa. Yo espero que no sea Pachimia que me está llamando. Vamos a ponerlo en altavoz aquí. Vamos a ponerlo aquí en altavoz. Víctor, usted está en vivo. Usted lo sabe, ¿verdad? Por supuesto, hermano. Por eso lo estoy llamando porque me mencionaron. Ah, sí. Ah, entonces usted viene a Chimiae porque lo mencionaron. Bueno, claro. Yo estaba pidiendo mucha gracia. Si no lo mencionaba, iba a pelear. Pero como mencionaron, digo, déjame leer el dato. Bueno, adelante. No, sobre el tema de la justa, no se va a manejar muy bien con el partido político. Toda la información nos llevaba muy dura. Y, miren, como decía Carlos, nosotros teníamos un punto para los electores. Por ese día nosotros teníamos ese punto. Porque en Carlos hubiera una revuelta en Chile, no sabía cómo llegar a votar. Entonces, Carlos se va a dar cuando le hablo acá. Se va a votar en reconecta, 6-16. Para nosotros tenemos dos colegios donde van a haber 11 meses electorales. Ok. Perfecto. Entonces los dos colegios están listos ya, están coordinados. Sí, sí. Está uno al lado del voto. Para que no haya perdido el voto. Y yo intento tocar por él. Está uno al lado del voto. Bueno, la escuela latinoamericana, la parroquia, donde tradicionalmente se había ejercido el voto. ¿Esa va a estar habilitada o simplemente va a ser en la Comuna de Recoleta? No, no, no. La Comuna de Recoleta es los dos colegios. ¿Los únicos dos colegios en la Comuna de Recoleta? La Comuna de Recoleta. Muy bien. Bueno, aprovechar, aprovechar de destacar esa parte, saludándote, teniéndote un afectuoso saludo, hermano Víctor. Y felicitarte por el largo trabajo que estás realizando allá en representación del partido y de la diáspora dominicana. Pues reiterar eso a los dominicanos que residen en Santiago de Chile, que no se va a estar votando en la parroquia latinoamericana, como se había hecho anteriormente. Sino que en esta ocasión se va a realizar en la Comuna de Recoleta. Específicamente, ¿en qué punto de la Comuna, Víctor? Recoleta 6-16. 6-16. ¿Eso es el estadio? 6-16. ¿Eso es el estadio, Víctor? No, no, no. Son dos diseños que hay. Estamos en churro para acá. No tengo específicamente que pusiera, pudiera dar la prensa a las naves que están, pero sí, a ver cómo no fue la mano, la mano, la dirección, saben dónde es. Perfecto. Recoleta 6-16. Avenida Recoleta 6-16 en la Comuna de Recoleta. Eso es poco más adelante del mercado de la vega, para que estén atentos nuestros hermanos en Santiago. Víctor, Víctor, antes de concretarla, de terminar la llamada. Yo por allá, mi señora ahora mismo se encuentra por allá en el país, para tratar de ponerme en contacto contigo, para que así tú la pongas a trabajar a ella en una mesa, en una mesa ahí a trabajar. Y tal, concuerda con ella, con los amigos míos que te voy a mandar a votar, para que... Claro. Claro, entonces, mire, justamente yo ahora tengo que mandar informes a la República Dominicana, como es bueno ahora, yo voy a mandar. Tienes que contactarme con ellos, pedirme un dato y incluirlas. Sí, yo creo que tú, nada más nos tenemos en Facebook, tú no tienes mi número personal. Yo solo comparto y se ponen de acuerdo ustedes. Exacto, ahí para que... Un abrazo, hermano, igualmente. Gracias por su llamada y sintonía. Un abrazo. Saludos. Ok. Bueno, ahí tenemos entonces la respuesta sobre los temas electorales de Chile. Claro, y hablando de Chile y de elecciones, ¿nunca se lleva a votar en la Embajada Dominicana? No. No, no, ya, ya, ya. Yo tengo entendido que en algunos países se vota, el nacional que vive fuera vota en la Embajada. Y bueno, también se hace mucha promoción a los diputados de Ultramar de Estados Unidos. ¿Chile cuenta con diputados de Ultramar? No, primero para responder la primera parte, no sé haber sido el voto en la Embajada de República Dominicana en Santiago de Chile por la razón de la incomodidad para los dominicanos desplazarse hasta donde está ubicada geográficamente. Está en una zona muy distante, está muy lejos de donde viven los dominicanos y le cuesta mucho a los dominicanos trasladarse hacia allá. La verdad es que inclusive se ha cuestionado muchas veces por qué no se ha buscado una ubicación más cómoda para los dominicanos. Pero evidentemente nuestras autoridades no les interesa más que recaudar dinero y no dan mucho servicio. Son muy escasos los diplomáticos en las diferentes misiones diplomáticas que hemos tenido que se han preocupado genuinamente por los intereses de nuestra comunidad. Hemos estado desamparados prácticamente todo el tiempo. ¿Son cómodos los servicios de la Embajada allá? No, son muy caros y muy eficientes. Y son muy responsables también. Esa es la realidad. No, hay que ser realistas, Carlos. La Embajada allá siempre ha sido prácticamente un negocio. Wow. Por allá siempre se ha trabajado como un negocio. Como un comercio que el embajador que mandan ahí, ese es su negocio que él puso y lo construyó. ¿Cuál era la otra pregunta, Eduardo, que sí es? Claro, que se hace mucho hincapié a los diputados de Ultramar de Estados Unidos para saber si Chile o la región de Latinoamérica cuentan con diputados y también saber si el Partido Esperanza Democrática lleva a uno ayer. Mira, como sabrás, los diputados de Ultramar están por circunclición. Son tres circuncliciones. Está la circunclición 1, que es Estados Unidos y Canadá. La circunclición 2, que es la sigla de Latinoamérica y también el estado de la Florida, lo que es Miami, también pertenece a la circunclición 2. Por la circunclición 2 hay un diputado. En este momento está... Son dos. Está Odalis, Pedro Ares... No, Pedro Ceballos y Odalis, es Pedro Ceballos, de PRM, el señor Canunco, de Cabeza Blanca. Ah, bueno, me refería a lo de Esperanza Democrática. Ah, ok, no, los que son actuales, estos son los candidatos de los que él está diseñando. Exacto. O sea, que representan ahora mismo. Que representan a los diputados actuales. Los diputados de Ultramar, como usted sabrá, hace muy poco, recién empezaron a ir. Odalis Olivares, que nosotros le hicimos en la entrevista, después de eso no nos volvió a hablar. Nosotros le hicimos en la entrevista, le hicimos algunas preguntas que a ella no fueron de su agrado. Y le cuestionamos por qué en tres periodos consecutivos, esa es la diputada de Ultramar, Odalis Olivares, por qué nunca fue. Después nos dimos cuenta que, con la llegada de Pedro Ceballos, que es un amigo del Partido Esperanza Democrática, pese a que está en el PRM, una persona inclusive que ha recibido el apoyo de Ramfis, cuando se aperturó la oficina del Banco de Reservas en Miami, con la ayuda de nuestro presidente del Partido Ramfis, Domínguez Trujillo, y él nos visitó ayer. Me pareció muy atractivo, todo el trabajo que está realizando él, independientemente de donde milita. Y bueno, él nos alternó, que él le había manifestado a Odalis para acudir a Chile juntos, y Odalis se le adelantó. A nosotros nos pareció muy extraño que después de tres periodos ella llegara de sorpresa. Y yo le cuestioné que por qué pasaron casi dos años, y dijo que es un poco difícil, que son muchos países. Dice, ella trató de excusarse, pero nosotros hicimos muchas preguntas puntuales, que la gente nos pidió que hiciéramos. Y bueno, ella parece que no fue de mucho grado la entrevista. Pero sí tenemos dos diputados en la circunclusión número dos, que realmente no pasan por ahí. Don Pedro en su primer periodo fue allá, y Odalis entré en el tercer periodo consecutivo, fue una sola vez. ¿Alguno de ellos vivía en Chile? No, te estoy diciendo, nunca habían ido a Chile. Fueron Odalis, reitero, Odalis y Olivares, en tres periodos como diputado de Ultramar, fue hace un año a Chile. Y Don Pedro en su primer periodo fue inmediatamente, que inclusive él me alternó, que ella se le adelantó, pero que fue el que planificó que se le acercó a ella, para que juntos fueran. Y ella con un buen le arrancó al año. Inclusive fue que le hicimos la carta de invitación. Bueno, y entonces en perspectiva con los candidatos del Partido Esperanza Democrática, que esa fue la confusión mía, que son Pedro Arredondo y la señora Miriam, de por allá de la... Miriam Peña. Miriam Peña. ¿Cuál es su parecer ante ellos y por qué debería la comunidad de Chile de elegir a uno de los dos? Bueno, Miriam, y para darle el paso a Antonio, Miriam y Pedro están muy bien posicionados. Yo te diría aquí que veo desde mi perspectiva a Miriam mucho mejor posicionada. Eventualmente eso también se va a dar porque Miriam inclusive se ha tomado la delicadeza y el tiempo de ir a Chile. Miriam ha estado visitando los países de la circunclusión. Estuvo interactuando en diversas actividades con los dominicanos y dominicanas allá en Santiago de Chile, de la mano de nuestro hermano Víctor. Y entonces ella realmente tiene proyectos para la diáspora, como la Casa de Acogida, que son proyectos bien interesantes para esos dominicanos que necesitan de ese apoyo. Y evidentemente nada más por hacer actos de presencia fuera de su proyecto político, ya evidentemente va a tener un público que va a estar ahí esperando el momento para votar por ella. No, ya Carlos lo digo todo ahí. La señora Miriam Peña es la que más se ve enfocada, que la hemos estado mirando por las redes y visitando los dominicanos. Con esa que más se identifican. Exactamente. Ya Carlos lo terminó de decir todo, pero también hacemos un llamado, que Carlos sabe que allá hay unos jóvenes en Chile, como este joven Negromil y Carlitos, DJ Carlitos, que son unas personas que siempre están de ahí con la diáspora, siempre inculcando la cultura de nosotros. Allá siempre celebran, nunca se pierde un carnaval, siempre con la cultura, siempre con los jóvenes, ayudando en varias cosas. A esa persona les soltamos que nos apoyen allá y que se reúnan con Víctor y que traten de que podamos llevar a los jóvenes allá a votar en la casilla 32 y como diputado tramar por Miriam Peña y por nuestro candidato Roque Payá. ¿Entiendes? Porque esas son las personas para que nuestros dominicanos puedan venir y regresar y estén allá en su patria y también estén allá. Y que puedan venir a su país y disfrutar de su país. Aquí lo tenemos todos. Entonces, me gustaría, Aníbal, si me permite, por favor, compartir el teléfono de Víctor Reyes, con el permiso de nuestro hermano, que es un hombre empresario, própero, que le está yendo muy bien allá en Chile. Y esto con la finalidad de que los dominicanos que están allá en Chile se puedan poner en contacto. Esos dominicanos que tienen ese deseo de transformar la patria, de recuperar y que quieren votar por Roque Payá, el cobrador, que quieren apoyar esta iniciativa de nosotros, de este proyecto de nación, que puedan contactar a Víctor Reyes. Víctor Reyes es el presidente actual del Partido de Esperanza Democrática allá en Chile. Y los que desean trabajar en aras de construir un mejor legado para nuestros hijos, nuestros descendientes, contacten a Víctor Reyes, por favor, tomen apuntes de este número. Víctor Reyes, reitero, presidente del Partido de Esperanza Democrática, allá en Chile, en el CONSUR. 569-9356-9971. Repito, 569-9356-9971. Para que puedan contactarle a él y hacerle todas las preguntas del lugar, las actividades que se están llevando a cabo allá, y de qué forma ustedes pueden también aportar su saquito de arena para este proyecto de nación. Y también, antes de que concluya él, también para que nos ayuden también allá con los temas de los delegados, que son voluntariamente, necesitamos esos patriotas que nos ayuden ahí, a que podamos cubrir todas las mesas, y darle ahí con la persona, cuando a vez que lleguen a votar, llevarlo a que sea la opción que hay que votar, que sea en la casilla 32, que es el número al cual tenemos que grabarnos todo, a la hora de marcar y subrayar la cara del presidente. 32, abajo y al centro, en la boleta. Ahí estamos, el color dorado. Dorado, sí, ahí está. Ahí le pasamos a Eduardo, que sigue ahí. Otra pregunta. Bueno, claro, sí, también, ¿cómo los jóvenes dominicanos allá en Chile pueden integrarse más en la política, o sea, para interesarse más en su país? ¿Cómo explícame? O sea, para... Ustedes ven que los jóvenes como que viven alejados de la política, o sea, una manera para integrarlos a ella. Ya te entendía. Y lo que pasa es que el tema de la política para los jóvenes, hay muchos jóvenes que no creen en la política. Ahora mismo, con todo lo que ha pasado, muchos jóvenes no creen en la política, se alejan, entonces, porque no hay ese amor y esas cosas. Entonces, ese tema ya, para los jóvenes acercarse a la política, habrá que inculcárselo bien a los jóvenes que están allá afuera, en la diapola, igual aquí, a muchos que están aquí. Muchos jóvenes que están hoy en día, que tú le hablas de política, y dices, no me hablas de política, o yo no sé de eso. O no saben quiénes son los candidatos. Exactamente. Entonces... O sea, si hace falta un trabajo de motivación, sobre todo, que se integren quizás a los canales de formación política que tenemos. La semana pasada tuvimos al encargado de formación política acá con nosotros, y pues esos programas llegarán, incluso a la diáspora de Latinoamérica y Europa, que pues quizás el ápice que se nos quedó en este proceso. Pero es un programa de constante crecimiento, y la labor de nosotros es, independientemente de si esas personas participan en política o no, por lo menos puedan saber de que existen los canales hoy en día. Y para eso es que está el partido de nosotros. Bueno, ya en los minutos que nos quedan, una pregunta ñapita voy a tirar, y quizás fuera una pregunta de sí o no, o sí, y abundar un poquito. Hablamos de diputados de Ultramar, tenemos el caso de los dos que tenemos, que viven ambos en la Florida. Pero ustedes, como personas de Chile, se verían ustedes en algún momento, y más con la necesidad que tenemos nosotros de construir relevo y nuevos liderazgos, como candidatos a diputaciones de Ultramar por su comunidad. Ustedes que vivan en Chile, que presenten en Chile, que haya un diputado, un candidato, que sea de un país de Latinoamérica. ¿Qué entienden ustedes? O sea, esa porción de aviones aquí, cualquier rato, ponemos aquí al hermano, a Carlos García. Rápido que me tiró la pelota. Sí, sí, sí. Me dieron el pase para que haga gol. Carlos García. No, no, Carlos tiene muy buen perfil. Ese puede ser el próximo diputado de Ultramar. Carlos tiene muy buen perfil. Es del hombre. Carlos, cuéntame. Bueno, yo valoro, pues, esa diferencia, esa apreciación que tienen ustedes de nuestra persona. Nosotros, la verdad, es que sin ser políticos y en vista de la necesidad de utilizar esta vía, porque es el canal. Digo, yo venía realizando trabajos sociales hace mucho tiempo. como ustedes saben, yo soy quinta generación de Francisco Rosario Sáenz. Siempre he tenido ese ímpetu de poder ayudar a los demás de forma desinteresada. Imagínense ustedes que en plena pandemia andábamos... Eres el diente de Francisco Rosario Sáenz. Sí, chosmo, yo soy, que es la quinta generación. Siempre hemos tenido ese deseo patriótico, de ayudar de manera desinteresada. Pero para hacer los cambios o las transformaciones necesarias, auténticas, genuinas, de fondo, desde la raíz en nuestra sociedad, es necesario. Es necesario y eso no lo hemos visto nosotros nada más, sino que todo lo que al final se han involucrado en la política. Es la plataforma, es la vía, el canal para poder hacer esas transformaciones desde el fondo. Esas transformaciones que generen un impacto positivo en nuestra sociedad, en el presente y para el futuro en las próximas generaciones. Nosotros, reitero, hemos participado de todo este proceso de transformación, de estructuración del Partido de Esperanza Democrática, migrando desde el PDI, desde el PNBC, hasta formar nuestra propia base, llevando hoy día como presidente, como candidato a la presidencia al doctor Roque Payá y a la vicepresidencia al doctor Ernesto Fadula. Pero nosotros no nos hemos visto en ningún momento como candidato a nada. Nosotros hemos sido candidatos a ser un luchador de la patria. Ahora, nosotros tampoco vamos a trincherarnos en una postura de negarnos, porque si mañana nos necesita la patria desde una posición X, nosotros, como soldados de la patria, vamos a tener que saber envalentonarnos y asumir cualquier reto o desafío que tengamos que afrontar. Sabemos que si nos llega ese momento, pues nosotros vamos a considerarlo, pero siendo honestos, nosotros no hemos visto hasta este minuto que estemos candidateándonos a nada realmente que estamos trabajando. Como bien lo dice, hay que estar disponible desde cualquier espacio que nos demande la patria. Bueno, señores, hemos llegado al final y quizás al final de este espacio Nueva Generación Política. Como bien dije al principio, de aquí en ocho ya tenemos las elecciones presidenciales. A partir del jueves 16 es donde cierra formalmente según la ley electoral la campaña electoral, de manera que cualquier tipo de propaganda, difusión política es indebido pues hacerse y nosotros no acatamos 100% a lo que dice la ley. Entonces, tomándonos estos minutos que nos quedan para agradecer a todas las personas que han sido parte de este proyecto, 23 entregas, 23 episodios tuvimos este espacio con diversos invitados, diversos candidatos. Tuvimos el candidato vicepresidencial, personas que apoyaron 100% y fueron parte de esta nueva generación política. Nuestro más sincero agradecimiento al director de esta emisora, Radio Real, José Negro Olguín, que dijo presente desde el primer momento en este proyecto, no solo por su participación directa como nacionalista sobre todo, pero por otorgarle, darle apertura a ese espacio, asimismo con su querida hija, Aimee Olguín, que también está por allá en la diáspora de Estados Unidos. Agradecer a todos los involucrados de la juventud, Eduardo, Carlos Aranda, Esther Calderón, Catherine Pérez, Johanny Novas, diversas personas del equipo de la juventud que participaron acá, Marcos Rodríguez, que son todos parte, Mario Noel también, que son todos parte de esa nueva generación, nuevo relevo. Por el momento, el espacio cesa, acatando 100% la ley, ya de aquí en ocho, concluyen lo que son las elecciones congresuales, por lo menos. En caso de que aperture una segunda vuelta, muy probable estemos de nuevo en par de entregas más, pero ya la segunda vuelta sería de cara a solamente lo presidencial, en caso de ser necesario. De manera que gracias a la audiencia por mantener esa sintonía fiel, cada semana, cada sábado con nosotros, nueva generación política se mantiene y volverá antes de lo que tengan previsto. Gracias por el respaldo, un abrazo para todos y recordar, votar 32 y si no es 32 por lo menos con conciencia por el candidato que ustedes contemplen. Ha sido un placer, y un abrazo para todos. Seguimos aquí en Pie de Lucha por la Paz. Muchas gracias a Iván Eduardo. Muchas gracias. Hemos presentado Nueva Generación Política. Les esperamos cada sábado por Radio Real Frecuencia 1310 AM. Damos voz.